En información de los espectáculos, Gina Montes, famosa vedette y bailarina de la época de los 80, falleció a los 71 años de edad en Nueva York tras librar una lucha contra el cáncer. De acuerdo a la información publicada por la periodista María Luisa Valdés, Montes perdió la vida el pasado 27 de enero. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer apenas esta tarde. Gina Montes saltó a la fama tras participar en el programa de comedia La Carabina de Ambrosio, donde compartió créditos con grandes figuras del espectáculo como Javier López Chabelo, Benito Castro, César Costa y Beto, el boticario. Solo por mencionar algunos. La información continúa en desarrollo y estaremos al pendiente de lo que surge en los próximos minutos. Por lo pronto, les comento, Gina Montes ha perdido la vida a los 71 años de edad, esto en la ciudad de Nueva York.